WWF te invita a practicar una pesca inteligente para eliminar los riesgos de la pesca fantasma. La pesca fantasma se produce cuando redes descartadas o abandonadas continúan capturando y matando especies de la fauna marina indiscriminadamente, afectando gravemente al ecosistema. Pesca inteligente y eliminemos la pesca fantasma con estas medidas. Evita los tiempos de reposo excesivos que puedan aumentar el riesgo de pérdidas de redes. Implementa mejoras en los sistemas de señalización de las redes caladas. Implementa un sistema de registro de la pérdida de redes, con la posición referencial en la que se produjo dicha pérdida. Colabora en la remoción o rescate de redes perdidas o abandonadas. Implementa contenedores dedicados para el desecho de las redes, evitando su descarte en playas para no afectar al ecosistema ni al turismo. Implementa un sistema de registro de la pérdida de redes, evitando su descarte en la que se produjo 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 Gracias.